Para la crema utilizaremos zanahorias, patata, cebolla, el blanco del puerro y quesitos en porciones. Y también de guarnición, filetes de cinta de lomo, un poquito de jamón, ajo, setas y perejil fresco. Bueno, pues chorreón de virgen extra, que además el aceite, por ejemplo, en este caso el virgen extra, nos ayuda a que la crema después tenga también brillo. Vamos a trocear, ya hemos pelado la zanahoria, la vamos a trocear. Cuanto más grandes sean los cortes de las verduras, pues más tiempo va a tardar en hacerse la crema. Lo que es importante que no esté muy grande es la patata. Hasta que la patata no esté tierna, no podemos triturar la crema. Cubrimos solo con el agua necesaria. Siempre estaremos a tiempo de echar más agua. Para mí el sabor de una cebollita, un poquito sofrita, no es igual que una cebolla cocida. La corto generoso porque después la vamos a triturar, no pasa nada. Como le voy a poner ajo a la guarnición, por eso no le pongo ajo a la crema. Añado cebolla. Blanco de puerro, al ataque muy valiente. Corto en los extremos, un corte muy finito para quitar esta capa, la más superficial. Y de esa forma rentabilizamos el corte. Echamos blanco de puerro. Para adentro. Y vamos a remover un poco. Vamos a pelar la patata. Mira, yo tengo este plato aquí. Dos patatas. Como os he dicho, vamos a cortar la patata no muy grande. Damos corte por la mitad para que tenga base. Y la corto en tiritas así. Para que se nos haga bastante rápido. Añadimos la patata. Remuevo. Y cubro con el agua necesaria solo. Añadimos con cuidado. Aquí. Tiene que cubrir más o menos como dos dedos por encima. Y fuego fuerte. Cuando empiece a hervir, lo voy a bajar a fuego medio. Viene el momento de aportar sabor. Nosotros le vamos a poner muy básico. Yo le voy a poner sal y un poquito de pimienta que me gusta. Vamos a ponerle un poquito más de sal. Aquí. Pues cada maestrillo tiene su libido, lo que queráis. Pimienta. Y dejamos que comience a hervir. Una vez que empiece a hervir, lo bajo a fuego suave. Ahí, fuego medio, más o menos, que se vaya haciendo tranquilamente. Con esta sartén tenemos suficiente para la guarnición. Le damos temperatura. Echamos chorrito de virgen extra. Un pelín. Ahí, como cortemos la verdura, es como nos la vamos a encontrar. Sobre todo el ajo. Y le damos unos cortecitos. Levemente picado, podríamos decir. Y añadimos el ajo. Y tenemos que ir rápido. Voy a ir dorando el ajo porque el ajo se nos puede quemar. Entonces, para evitar que se nos queme, siempre hay que añadir algún ingrediente. Por ejemplo, setas. Ponemos algunas juntas así. Como quiero que sea una guarnición, lo vamos a cortar que quepa dentro de la cuchara. Vemos que los más pequeñitos ya van cogiendo ese color. Entonces, sí es el momento de añadir setitas. Mirad, estas setas. Si tenéis un poco de paciencia y el cuchillo grande, las ponéis todas juntas así. Son muy tiernas. Y les vamos dando. Añadimos. Y lo bien que huele la seta. Y nos ponemos manos a la obra con los filetes del lomo, el cerdo ibérico. Los voy a ir cortando. Y justo después, cuando esté la seta casi en su punto, que además será el punto también de la crema, pues en ese momento es cuando ya terminamos la carne. Con el cuchillo bien afilado, vamos cortando tiras de carne. Para que se hagan rápido y no tengamos que cocinarla durante mucho tiempo y se mantengan jugositas. Que setitas ya bien rehogadas, han perdido volumen, pues en este momento añadimos las tiritas de carne que hemos hecho, que no tienen mucho misterio. Lo tengo a fuego fuerte. Extendemos. Vamos a poner sal y un poquito de pimienta. Le vamos a poner por encima, aunque la crema ya tiene, a la guarnición un poquito. Ahí. Removemos. Aquí, que se vaya cocinando. Y mira, tengo aquí preparado jamón y perejil, pero el jamón se lo he hecho cuando apague el fuego. Termino la guarnición. Mira, ya está. Con esto que le hemos hecho, se termina. Simplemente le apago el fuego y con este calor residual que queda en la sartén, añadimos el jamón, otro producto ibérico. Así. Bien aprovechado. y perejil. Con este calor y vamos a triturar la crema. Simplemente añadimos quesito crema, como se hace con las cremas de calabacín. Hacemos así y al ataque, mis valientes. Triturar, triturar y si quedara, vemos que os quedara muy espesa, pues ya sabéis que añadimos crema triturada. No le he puesto nada ni le he quitado nada, tal cual. Por un lado, guarnición que tenemos aquí. La vamos a emplatar. La voy a poner ahí, volquete que me gusta. Ahí, 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 ahí. Mira qué cremosidad. No la colamos, yo no la he colado.